Una de las grandes incógnitas el día de la boda entre Meghan Markle y el príncipe Harry Eras y el padre de la novia, Thomas Markle, finalmente llevaría a su hija del brazo al altar. Su delicado estado de salud sumado a un escándalo mediático por la venta de unas supuestas fotos a la prensa hacían presagiar que no iría, y así fue. El encargado de entregar a la novia fue el príncipe Carlos a su suegro. El que no asistiera al evento real más importante del año no significa que no estuviera pendiente de su hija. En declaraciones en exclusiva al sitio TMZ habló orgulloso de Meghan de quien dijo cariñosamente, mi bebé está preciosa y se ve muy feliz. Al ser preguntado por la ceremonia, sólo tuvo palabras bonitas para uno de los momentos más importantes en la vida de su hija pequeña. Fue emocionante y alegre, apuntó al mismo medio. Una cirugía de corazón es lo que principalmente le impidió estar junto a la niña de sus ojos, ojalá estuviera allí. Les envío todo mi amor y felicidad, dijo emocionado. El jueves, la ya duquesa de Sussex anunciaba que su progenitor no podría asistir a su enlace por delicado estado de salud. Tristemente, mi padre no asistirá a nuestra boda. Siempre me he preocupado por mi padre y espero que se le pueda dar el espacio que necesita para enfocarse en su salud, dijo en este comunicado oficial. Hay también quien asegura que, además de sus problemas de corazón, la supuesta venta de unas fotos personales por parte del padre a la prensa no hicieron mucha gracia en la Casa Real Británica. Así que con el fin de no crear morbo, preferían que Thomas no hiciera acto de presencia, aunque este no es el motivo oficial de su ausencia. Suscríbete a nuestro boletín El padre de Megan se separó de su madre, Doria Ragland, en los 80 pero la relación con su hija siempre ha sido muy buena tal y como se ha podido ver en su cuenta personal de Instagram. En 2016 felicitaba a Thomas en el día del padre y en otra ocasión le agradecía haberle transmitido su pasión por el cine, pues su progenitor fue un reconocido director de iluminación. Gracias por mi ética de trabajo, mi amor por las películas y los sándwiches de Busby Berkeley, por enseñarme la importancia de las notas de agradecimiento escritas a mano y por darme esa nariz característica de los Markel. Te amo, escribió la ya esposa de Harry en la misma red social, ambos mensajes han sido borrados de esta plataforma. Gracias por ver el video.